Cecilia es una mujer citadina, pero que no le teme a la aventura. Dios mío, ¿qué lugar es este, Emilio? Dios mío. Pero sigue siendo una chica de ciudad. Solo esto me falta. Con su seguridad. Emilio, tú estás mareado, te vas a quedar. Y sensibilidad. ¿Estás bien? Domará al corazón más salvaje. Yo soy Cecilia, es un placer. Me encantó conocerte. Salvaje, próximamente. Ecuador TV, me gusta.